¿Cómo estás? Muy buen día, muy buenos días. Hola, muy bien, muy bien, muy contentos de tenerte en el Poli TV, ya una nueva plataforma que el Poli inicia en esta última parte del año y que esperamos pues sea la plataforma que 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 más les brinde a ustedes opciones para poder eh manifestarse y poder eh comentar todo lo que es su vida profesional en estos tiempos. Así que Juan Miguel están las ondas, la nueva señal del Poli abierta para ti. Qué bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Juan Miguel, este ha sido un año bastante fuerte para ti, un año con muchos campeonatos, un año donde has eh tenido logros, algunas eh decepciones también, pero que al final te están llevando hacia una meta que hasta hace un año de repente todavía no la tenías tan clara, pero al parecer está encaminada hacia la búsqueda de unos Juegos Olímpicos. Bueno, así, así es, efectivamente, inclusive en marzo o abril de este año todavía no era clara esa meta, había muchas cosas que tenían que que alinearse y y poco a poco fueron alineada alineada eh alineándose y sobre todo este este dándose, ¿no? Varios factores eh sobre todo profesional, personales, y obviamente deportivos, ¿no? A ver, deportivamente este año comenzó bien, quedé segundo en el Panamericano en Lima en el mes de abril, después de muchos muchos meses sin competir después de los Juegos Olímpicos de Tokio. Eh después vinieron los los Juegos Bolivarianos donde también lo lo hice bien, a partir de ahí comencé ya más o menos tener una visión de 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 las cosas eh hacia el futuro. Eh tenía la intención de seguir, pero no veía claro el 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 hacer el ciclo completo, ¿no? Eh por muchas cosas, eh factores eh profesionales, personales, etcétera. Ya las cosas más adelante se fueron dando, eh la entre la empresa donde trabajo eh me brindó su apoyo incondicional, inclusive eh queriendo contar conmigo eh como un empleado más y aparte también dándome la opción de poder poder seguir eh de el sueño de París 2024, dándome facilidades para que yo pueda entrenar y competir y eso eso también fue un factor importante. Después vino el factor personal, mi pareja estuvo de acuerdo con con que con que yo siga, es algo es algo también importante para mí porque obviamente no 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 puedes este no no podía enjaular y decir que no ayudo, ¿no? Entonces por ese lado las cosas también se fueron se fueron dando una tras otra, y al final, bueno, el cierre de año fue importante, ¿no? Podiendo marcar puntos en Tokio y y y estar en por primera vez en un máster que es que es bastante importante para yo, pero no, ¿no? Puntos a París, ya tú sigas con Tokio, tú sigas con Tokio. Bueno, con Tokio, perdón. No, yo estuve en Tokio. No, 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 el torneo, el torneo antes del máster fue Tokio lo que me lo que me permitió marcar puntos y después poder meterme al máster, ¿no? Eso es importante, ¿no? Esos dos torneos, los dos son los últimos en el año que fueron Tokio y y después Israel el máster. Entonces eso me permitieron marcar puntos, hacer como un trampolín y y ya y ya decir que sí, que me voy a intentarlo una vez más hasta París, pase lo que pase, ¿no? Y y bueno, en eso estamos. Y y en ese sentido me gustaría profundizar un poco más en los factores que te han dado a ti la oportunidad o la facilidad para tomar esta decisión. Me hablas de tu trabajo y yo he tenido la la opción de ver, de verte conduciendo un retrocarga, ¿puede ser? Sí, así es. Así es. Y y bueno, a ver, en el trabajo en el que estoy, yo soy operador de mantenimiento de material ferroviario, que son todo lo que son trenes. Empecé en el dos mil en el dos mil veinte haciendo esto después de pandemia, porque obviamente yo había prometido a mi pareja que yo iba a ponerme a trabajar después a los Juegos Olímpicos, pero como entonces se retrasaron, tuve que tuve que adelantar mis promesas y entonces, bueno, a partir de ahí fui aprendiendo, me gustó, he tenido la suerte que mis jefes son muy considerados, que la que la empresa donde yo trabajo apoya mucho al deporte, una cosa muy distinta a lo que es lo que sería en Perú. Son muy considerados a las personas que son deportistas, es un plus plus plus, no solamente soy imagen del del atelier o del centro donde trabajo, sino también de la empresa, en el sentido de que me hicieron una entrevista hace poco también, poniendo en alto y mostrando el sacrificio que yo hago para poder trabajar y entrenar, eso es muy importante para mí, ¿no? Sobre todo lo raro es que yo después de Juegos Bolivarianos traté de marquetearme más, de buscar un potocionador que ninguno se me dio, en Perú la gente le importa, a las empresas les importa mucho más lo que es la venta y no es tanto el apoyado de un deportista y bueno, me dio con la sorpresa de que aquí en Francia la mentalidad es muy diferente a la de nuestro país y que ser deportista y hacer un deporte y representar a un país y tratar de hacer unos Juegos Olímpicos, no importa de qué país seas, para ellos es muy importante, ¿no? Y eso, yo estoy agradecido con eso, ¿no? Ahora, esta empresa no tiene nada que ver con el deporte en sí, ¿no? O sea, para nada, pero... No, para nada. ¿Te facilitó el hecho de ser deportista de ingresar? No, más que todo fue por un amigo, ingresé por un amigo ahí, que me dio la oportunidad, yo estaba buscando trabajo, en tiempo de pandemia, los profesores de judo, que es lo que yo soy, yo tengo títulos de profesor y de entrenador, en tiempo de pandemia era muy difícil, porque las licencias y los adherentes bajaron mucho, me daba un club de judo, pero lo que la nave era casi muy poco, entonces era más que todo tratar de reinventarme, pude reinventarme, claro, mi forma de ser ayudó mucho también con los jefes, porque soy muy bromista, siempre me llevo bien con todo el mundo, trato de hacer mi trabajo bien, estar siempre a la hora, cumplido y demás, eso también ayudó mucho a que ellos no quieran dejarme ir, porque en algún momento, claro, yo quise salir de ese trabajo, de hacer otra cosa, pero ellos como que querían siempre ayudarme y buscar una manera para que yo pueda quedarme ahí, poco a poco me fui integrando, me gustó, aprendí el trabajo, y eso también fue muy importante, ¿no? Entonces, claro, a ver, la empresa se llama SNCF, entonces la SNCF en Francia pertenece al Estado y también tiene un poco de parte privada, es una empresa que apoya mucho deportistas franceses y que les hace contratos de trabajo para que después de su carrera deportiva puedan seguir un rumbo y hacer una reconversión profesional. Entonces, basándose en eso, ellos entendieron el punto de que yo soy deportista, que no represento a Francia, pero que aún así soy deportista de rendimiento, entonces, a lo mejor no me puedan ayudar como un atleta francés, pero han buscado la forma de ayudarme de alguna u otra manera para que yo pueda seguir compitiendo, y eso para mí es muy importante, ¿no? Es lo que yo más puedo resaltar de esto, y nada, estoy contento con eso porque me permite y me da la seguridad de poder seguir hasta París, ¿no? Que es lo que yo estaba buscando. Juan Miguel, en ese sentido, en ningún momento te han condicionado el hecho de de tú no ser un deportista de la de nacionalidad francesa, no te pidieron al contrario, o sea, en algún momento ellos querían hacer un contrato de trabajo deportivo que existe, que era hacerme un trabajo como decir medio tiempo, medio tiempo trabajando y medio tiempo entrenando y pagar un salario normal, pero como yo no, como yo no soy francés, no, no lo pudieron hacer, entonces lo que hicieron es hacerme un contrato normal y darme y darme días, más días de descanso, de vacaciones que otros otros personas, otras personas del personal no tienen, no tienen, ¿me entiendes? Entonces, y eso es para liberarme para que yo pueda ir a competir. O sea, me dijeron, tú vas a poder hacer, si el personal entero tiene 20 días, tú vas a tener 35 días, ¿me entiendes? Entonces, eso es lo que, eso es lo que han tratado de hacer para poder ayudarme y, y gracias a eso yo pude firmar el contrato hace como tres semanas que yo estoy ya contratado oficialmente en esta empresa, ¿no? Entonces, bueno, la condición es tener esta facilidad hasta París, una vez las olimpiadas acaben ya, yo entro como un parte del personal normal, ¿no? Pero lo que ellos han buscado es una forma de que yo me integre al personal y pueda, y pueda encontrar conmigo hasta, hasta más adelante, ¿no? Y para mí eso es un, es un plus. Qué bueno, y qué, qué diferencia, ¿no? Qué diferencia, bueno, estamos hablando de Europa también, es, es otra mentalidad, pero se puede, los buenos ejemplos se pueden tomar, así sea, de realidades distintas, y en ese sentido pues. Sí, la verdad que sí. En ese sentido vemos que cuánto ayuda, y está ayudando a un peruano además a, a, a lograr un nuevo sueño. Juan Miguel, ¿cómo estás? ¿Cómo está, eh, el cuerpo? ¿Cómo está la táctica, la técnica, la estrategia, de cara precisamente a esta nueva, eh, meta que tienes tú, que es volver a tus, a unos Juegos Olímpicos? Serían tus cuartos Juegos. Sí, bueno, si Dios quiere, sí, vamos poco a poco, tenemos que haber en, lamentablemente, todo es, todo es como si no son, son etapas, no son momentos, el deporte es momentos, etapas, es preparación, es recomenzar, sejeron cada competencia, eh, a ver, un deporte de alto rendimiento, está golpeado por los lados, tiene lesiones, tiene, eh, golpes, eso hay que buscar una manera de, de reponerse, de recuperarse, y, y de otra vez volver a la carga, ¿no? Porque parte de, parte del entrenamiento, parte de la carrera deportiva de un deportista, ahorita soy, la verdad que tranquilo, recuperándome de, de los, del siglo de competencias que tuve muy pegado a fin de año, que obviamente que fue un poco inesperado, porque, a ver, la crisis que vive, que vive el país, y, y todo lo que está sucediendo, afecta también al deporte directamente, entonces, nosotros no somos, no somos esquivas a este problema, gracias a Dios, la federación, eh, trata de, de ayudarnos, de apoyarnos, de, de ver la manera de, de, de buscar cómo, cómo mandarnos a, a, a los torneos, es un poco, es un poco difícil, y da un poco de pena por algunos compañeros que están en Lima, que no pueden, que no, que no han podido hacer todos los torneos, pero, pero lamentablemente la razón, la razón tuvo que ser un, tuvo que elegir a quién poder mandar, ¿no? Entonces, entonces, bueno, la verdad que, que esto no, no es culpa de, de los que manejan el deporte, en mi deporte, sino más que todo un problema del gobierno que, que es muy complicado para todos. Abundemos en ese punto, eh, sí, eh, te refieres al, al último torneo que, además, te permitió a ti clasificar también para el torneo de Jerusalén junto a Liliana Bolívar. Eh, ¿qué, qué pasó exactamente? Porque fueron tú, Yuta y Yunda. Lo que sucedió, lo que sucedió, lo que sucedió es de que el, el apoyo, el dinero del IPDN nunca salió, con decirte de que, de que estamos veintiséis de diciembre y que aún, eh, el, el apoyo al deportista del mes de noviembre y el mes de diciembre no sale. Entonces, con decirte que los presupuestos y todo lo que debió salir para poder ir a Tokio no, no salió a tiempo. Entonces, en este lapso yo recibo un, eh, una comunicación con la, con María Martínez, la presidenta, con la que él me dice, me gustaría que, que tú vayas porque tú estás más cerca del máster y que Perú nunca tuvo participación en el máster. Tú te has puesto treinta y siete, eh, estás a cincuenta puntos del treinta y seis, entonces, con ir y hacer un buen, un buen combate, pasar combates, estás ahí y, y obviamente que eso para la atracción es una imagen porque, porque muestra su trabajo, ¿no? Entonces, ante esto, eh, se buscó la forma de poder ir. Entonces, bueno, eh, yo le agradezco mucho que ellos aún se han confiado en mí por esas cosas, ¿no? Entonces, bueno, eh, Yuta y su hermano estaban ya en, en Tokio, entonces, para mí es ilógico que no dejen competir a, no dejen competir a ellos ya estando allá, ¿no? Es como si, por ejemplo, de aquí a unos meses viene el torneo de París, yo estoy en Francia y que, y que obviamente no me quieran dejar, y no compite estando acá, entonces, para mí eso es ilógico, ¿no? Aparte que, bueno, Yuta también se lo merece, da, tiene su, se ha ganado su plaza en el equipo porque es medallista de juegos panamericanos, y bueno, su hermano es experiencia, ¿no? Eh, por negarle a, a, a ellos estando allá que compitan es algo muy, muy tonto y, y muy fuera algo que, bueno, yo encuentro ilógico, ¿no? Pero bueno, gracias a esas cosas se fueron dando, eh, pudimos competir los tres, apoyarnos a los tres, yo estuve el día que ellos compitieron tratando de ayudarlos desde, desde las gradas, y bueno, fue una, una, una buena experiencia para, para Juntler, hermano de Yuta, que primera vez que hacía este torneo, y bueno, gracias a Dios, yo pude marcar algunos puntos que necesitaba para poder meterme en el máster, ¿no? Que eso fue también bastante importante para la federación, porque, a ver, eh, la federación luchó mucho con que podamos meternos al máster desde dos mil dieciocho. Dos mil dieciocho, dos mil diecinueve, nos quedamos muy cerca en dos mil diecinueve, dos mil veinte, también nos quedamos muy cerca de poder meternos, entonces, bueno, esta vez me puede meter yo, y eso también es importante para ellos, ¿no? Es algo que venían buscando desde hace tiempo, que Perú tenga receptividad, también es un torneo tan importante como este. Un torneo, además, que también, creo que también puntúa para los juegos. Sí, así es, solamente con participar te da puntos, y eso también es importante, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de los, de los treinta y seis mejores, es un, es un torneo bastante top, que bueno, tuve la oportunidad de hacerlo, ¿no? Fue tan bien, eh, tú, me, me tocó con un tipo bastante fuerte, quedó quinto, pero bueno, estar en este robo, estar en este, en este nivel, te da, te da la experiencia necesaria para poder seguir afrontando lo que viene, ¿no? Y, y sobre todo, no bajar los brazos para, para lo que viene, que aún es largo, y que aún hay muchos torneos por, por encarar, ¿no? Es un camino largo, porque la, el cierre de, de inscripciones, creo que todavía es hasta abril de dos mil veinticuatro, si no, la memoria no me falla. Creo que sí, creo que sí, creo que acaba antes, creo que acaba antes de mayo, lo que es la clasificación olímpica, entonces todavía quedan muchos, muchos torneos, en el judo el ciclo de clasificación es muy largo, entonces, bueno, eh, a ver, simplemente esperemos que, que el gobierno y que el IPD pueda apoyar lo que viene, ¿no? Porque es, es, en el judo es fácil y simple, si no compites, no marcas puntos. Si no marcas puntos, este, no, no te clasificas, entonces, esperemos que se nos pueda seguir apoyando, ¿no? Que, que será muy importante, y también, sobre todo, para, para la preparación para Chile dos mil veintitrés, ¿no? Que también, que también está cerca. Así es, está, digamos, que a la vuelta de la esquina, ya es ahorita nada más. Fue tan rápido todo, ¿no? Este año bolivariano, o de sur, y, y ya estamos a puertas también de cerrar el año y comenzar uno donde ya, prácticamente, el ciclo olímpico entra en su, en su última fase. Tus participaciones en estos torneos del circuito olímpico, ¿cómo las consideras? ¿Qué te dejaron? Bueno, ha sido bastante, bastante bueno, ¿no? A ver, eh, eh, tuve periodos que no fueron tan buenos como en octubre, que claro, eh, salí de un ciclo de preparación grande, tuve unos problemas físicos, sobre todo, que me lesioné un poco antes de los torneos, no llegué bien, pero después de eso puede levantar y acabar el año mejor, ¿no? En Tokio considero que lo hice bastante bien, a pesar de, de, claro, perder cerrado el, el, el combate que me, que me accedí a los cuartos de final. Y bueno, en, en Israel me pude, me pude batir, me pude batir duro, pero, pero claro, el, el nivel aún está, aún está bastante fuerte, entonces, también, también pasa por eso, ¿no? Que tenemos que hacer más campo de entrenamiento, más otro tipo de preparaciones, y como aún estamos limitados con, con el presupuesto, eso también, eso también influye mucho una, cuando, cuando ya se enfrentan rivales que tienen el roce, y ese roce de competir y hacer campos, campos de entrenamiento, o sea, en todos lados, entonces, se ve un poco la diferencia, pero bueno, eso no es excusa, eh, tenemos que seguir adelante, de ahí que es torneos que vienen, que esperemos poder, poder estar presente, y, y hacerlo de la mejor manera, ¿no? Ahí quiero llegar. ¿Qué torneos son los que se vienen? ¿Qué necesitan? Vamos a hablar de ti, particularmente, ¿qué necesita Juan Miguel Postigos para poder sumar los puntos necesarios y llegar a París 2024? Bueno, se necesita que Felipe, nos suelte el presupuesto y podamos, eh, competir, ¿no? La verdad que, eh, sinceramente, no sé cuál será el, cuál es el torneo que se viene, lo único que yo sé es que es el torneo de París, es en febrero, y que, eh, como sea, yo voy a competir ahí, no, no como sea, ¿no? Pero obviamente que yo, yo espero poder competir ahí, estando, estando acá en Francia, para mí es mucho más sencillo, pero de ahí para adelante no tengo, no tengo el panorama claro, no sabemos qué es lo que viene, y más que todo porque es, es, es simple, es simple, si la federación no tiene, no tiene, ¿cómo se llama? La seguridad de con cuánto presupuesto va, va a contar para el año 2023, no puede programar ningún torneo. Entonces, eh, tanto ellos como, como nosotros los aprendizados estamos, estamos a la expectativa de saber qué es lo que vamos a hacer. Eh, bueno, lo único que queda es simplemente seguir preparándose, que obviamente no es tan, cuando tú te preparas con un objetivo en vista y sabes que vas a competir el mes de marzo, el mes de abril, o vas a ir de gil en el mes de febrero, obviamente que tu preparación se, se, es un poco más clara y sabes hacia dónde vas, que cuando no sabes qué torneo vas a poder hacer, el próximo año tu preparación tienes que seguirla haciendo, pero tu objetivo no lo tienes tan claro, ¿no? Entonces, es lo que estamos viviendo actualmente. Yo felizmente que, bueno, tengo hasta febrero, lo tengo muy claro, que es torneo de París, y algunos otros torneos más con mi club, pero no son puntuables, pero solamente es para poder seguir el ritmo de competencia, y de ahí en adelante, aún no sabemos qué es lo que, qué es lo que haremos, ¿no? Como competencias. Cuéntanos de tu club, de tu trabajo deportivo ahí en Francia, ¿cómo, cómo estás, o cómo haces tú ahí en Francia para poder tener esta, esta, esta actividad necesaria para los, cumplir objetivos, ¿no? Bueno, yo, a ver, mi trabajo es, yo trabajo todos los días de siete a tres de la tarde, de lunes a jueves, el viernes trabajo de seis a mediodía, sino que me queda el fin de semana y el viernes en la tarde para poder seguir entrenando. Yo entreno todos los días de más o menos cuatro y media hasta las siete de la noche, lo que claro, me hace llegar a casa y poder descansar para poder recuperar para el día siguiente. Y bueno, estoy afiliado a un club, a un club, es un pequeño club que hemos tratado de montarlo entre entre algunos amigos para poder, a ver, tratar de de llegar a competir a un nivel nacional, en un nivel internacional un poco más fuerte, pero más que todo es un club entre entre amigos que lo que lo que lo que hacemos es divertir, divertirnos haciendo lo que nos haciendo haciendo lo que nos gusta, que es judo, que así como jugando hemos podido ganar el campeonato de la región de aquí, hemos estado en un torneo de primera división en Francia, y bueno, estamos estamos con este proyecto poco a poco, haciendo lo que nos gusta, y sobre todo es un grupo de amigos que que disfruta haciendo judo, ¿no? Y eso es muy importante sobre todo, disfrutar hacer lo que nos gusta. Y entonces, bueno, entre entre el judo y el trabajo, casi se me va la semana, pero bueno, felizmente que el fin de semana lo descanso, lo paso en familia, tranquilo, y y bueno, esa es mi rutina siempre, ¿no? Creo que es es muy difícil en estos momentos porque, claro, tengo que ser muy disciplinado, tengo que ser muy ordenado y muy organizado en en todo lo que hago para que, claro, el fin de semana no 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 pueda tener ningún sobresalto que afecte después mi semana de preparación o de trabajo, pero pero bueno, ahí vamos y lo voy llevando bien hasta el momento, felizmente. Es un club que nace como una forma de divertirse haciendo judo, sin embargo, tú ahora ya tienes un esquema un poco más rígido, digamos que así, teniendo en cuenta que ya ahora tu objetivo es París 20-24. ¿Ha cambiado en algo esta decisión? No sé si decir el objetivo, pero sí, el sistema que tenían ustedes al crear el club de cara ahora a este nuevo objetivo. No, no cambia nada, porque al final si yo voy a hacer París 20-24 es porque aún disfruto de hacer judo y aún disfruto haciendo judo, entonces al fin y al cabo a ver, no me voy a, este ciclo no me estoy metiendo en ninguna presión, cuando cuando en este año me metí un poco de presión, las cosas fueron muy mal, que fueron de sur y el mundial, porque la que me metí un poco de presión, que le gané a lo de sur, hace cuatro años no me había, me había quedado sin medalla, no tomé las cosas con el bolivariano, que lo disfruté mucho, ¿no? Estas cosas salieron mal, entonces simplemente volví a hacerlo, a hacer, tener la mentalidad que tuve al principio del año, que era disfrutar de cada momento que queda, disfrutar con, haciendo judo con mis amigos, disfrutar haciendo judo a nivel internacional, y creo que las cosas fueron mucho mejor, entonces yo ahorita estoy pensando de esta manera, ¿no? Quedan pocos años a lo mejor de carrera deportiva, entonces tengo que disfrutar cada competencia, o cada giro, o cada torneo que tenga, o cada vez que me metan al tatame a hacer judo con mis amigos, yo creo que las cosas están yendo mejor así, ¿no? Entonces al final, al final, si el objetivo se da, o si no se da, bueno, no hay problema, pero yo disfruté del camino, disfruté de los pocos años que me quedaron haciendo judo, entonces eso para mí va más importante por ahí. Juan Miguel, sabemos que tú sigues, sigues chambeando, nosotros todavía estamos cerrando las semanas de navidad, y bueno, y ya se viene el fin de año. Un mensaje para todos aquellos que te escuchan, no solamente los deportistas, sino la gente también, que ve en ti un ejemplo, ¿no? Una persona que desde muy chiquillo, muy chiquillo, ha tenido un norte muy claro, y que aún ahora, en la madurez ya de su vida profesional, continúa dándole, buscando un objetivo olímpico. Bueno, nada, agradecerles por tomarme como ejemplo, yo no sé si no me creo ejemplo de nada, ¿no? Simplemente trato de hacer lo que me gusta, y trato de dar lo mejor para hacerlo bien, ¿no? Sé que en algún momento las cosas han sido difíciles, y como las seguirán siendo, ¿no? Pero bueno, hay que ser muy disciplinados, sobre todo, y muy perseverantes, porque creo que al final el que persevera con disciplina puede lograr algo importante, ¿no? Entonces, creo que ese es el único mensaje que puedo dar, que sean perseverando con disciplina en lo que hagan, y al final tener paciencia, ¿no? Que las cosas tarde o temprano van a llegar y van a salir, ¿no? Pero hay que ser muy pacientes y ir trabajando fuerte. ¿Hasta París 2024? Vamos hasta París. Ya está decidido, así es que nada, yo esperaba, esperaba a ver cómo acababa el año para poder tomar la decisión, y al final, claro, las cosas se fueron dando, ¿no? Es como, es como, a ver, es como cuando tú vas al río, ¿no? El río te va empujando, te va empujando, te va empujando, y el camino se va limpiando, y al final te terminas yendo hacia donde tú quieres ir, ¿no? Entonces es algo, a ese lugar lo que sucedió ahora. Yo pensaba retirarme, no sabía qué hacer con mi vida profesional, en algún momento quise cambiar de rumbo, pero nada, no, en ningún momento me desesperé, y las cosas se fueron dando una tras otra, como, como en el río. Fue fluyendo, fue fluyendo, hasta que, hasta que todo se fue, se fue engranando, y bueno, ahora yo tengo las cosas muchas más claras, ¿no? Con varias cosas ya concretas que se han dado, y bueno, contento con que pueda ser así. Bien, Juan Miguel, un gusto hablar contigo, siempre receptivo, y vamos a continuar siguiendo tu carrera, éxitos en todo lo que te has propuesto, y vamos a hablar nuevamente, ¿ah? Así que. Muchas gracias, Margarita. Si no nos conectamos, que tengas un excelente año veinte, veintitrés. Feliz año también. Igualmente, feliz año también para Margarita. Visto. Hasta luego. Suscríbete a nuestro canal. Somos el poli.pe